1992 en golf, el ciudadano escocés Valentín Scroggie jugó el primer partido de golf en la Argentina el hecho tuvo lugar en la plaza del pueblo de San Martín en lo que hoy es el gran Buenos Aires a Scroggie se le reconoce como el padre del golf en el país Un día como hoy pero de 1932 en fútbol Bernabé Ferreira debuta en River Play ese mismo día el equipo jugó por primera vez en torneos oficiales con la camiseta de la banda roja el rival fue Chacarita y River ganó 3 a 1 las camisetas de Cedo Blanca las había entregado el presidente Antonio Liberti que las repartió él mismo en el vestuario Un día como hoy de 1955 en atletismo Osvaldo Suárez ganó la medalla de oro en los 10.000 metros en los Juegos Panamericanos de México Un día como hoy pero de 1957 en fútbol los caras sucias debutan en el sudamericano de Lima goleando a Colombia por 8 a 2 este equipo ganó el título y alcanzó producciones futbolísticas de alto vuelo Humberto Maschio, Antonio Angelillo, Enrique Sibori y Orestes Corbata fueron una de las figuras de aquella por siempre añorada selección nacional y un 13 de marzo de 1988 en tenis Gabriela Sabatini por primera vez le ganó a la alemana Steffi Graf 2-6-6-3-6-1 y obtuvo el torneo Boca de Ratón Gabi había perdido los 11 partidos jugados hasta ese entonces frente a la Graf Gabi había perdido los 10 partidos jugados hasta ese entonces